La luz y no la encontré Cien años llevo buscando La luz y no la encontré Y al final del camino la encuentro Porque la luz que yo buscaba La llevo dentro Cien años llevo buscando La luz que llevaba dentro Cien años llevo buscando La luz y no la encontré Cien años llevo buscando La luz y no la encontré Y al final del camino la encuentro Porque la luz que yo buscaba La llevo dentro Cien años llevo buscando Y te llevo dentro Si los ojos te llaman Y te llevo camino primero Donde pongas el alma El alma no llora el nuevo Y al final del camino la encuentro Porque la luz que yo buscaba La llevo dentro Cien años llevo buscando Cien años llevo buscando La luz que llevo dentro Cien años llevo dentro Cien años llevo dentro La luz y no la encontré Y al final del camino la encuentro Porque la luz que yo buscaba la llevo dentro Si de mí llevo buscando, oye, llevo busca la luz que llevo dentro Si uno solo te llama En la papilla primero No te pongas el alma El alma no llora el dolor Dicen hoy Y al final del camino la encuentro Porque la luz que yo buscaba la llevo dentro Si de mí llevo buscando, oye, llevo busca la luz que llevo dentro ¿Qué es lo que yo buscaba la luz? ¿Qué es lo que yo buscaba la luz? ¿Qué es lo que yo buscaba la luz? Gracias por ver el video.